En entrevista, Alonso Ventre Cifri, abanderado de la Coalición de Movimiento Progresista para la Diputación Federal del Distrito 01, informó que en esta semana se hará una denuncia pública al IFE, debido a que el mobiliario urbano propiedad del municipio de Solidaridad está siendo ocupado para la difusión de propaganda electoral. Ventre Cifri precisó que las carteleras que se instalarán durante la administración del gobierno municipal de Carlos Joaquín, cuya función era la difusión de programas sociales e iniciativas del ayuntamiento, y que son propiedad del ayuntamiento, se están utilizando en beneficio de un particular y de un partido político. Las carteleras que se instalaron en la época de Carlos Joaquín, que iban a hacer para difundir proyectos sociales o alguna cuestión informativa propia del ayuntamiento, hoy se utilizan, son propiedad del ayuntamiento y se utilizan en beneficio de un particular y en beneficio de un partido. Entonces, pues bueno, ahí habría que entrarle al tema y hacer una denuncia pública aquí al IFE, ¿no? Nosotros lo estaremos viendo esta semana. A decir del candidato de la coalición Movimiento Progresista, debe hacerse un llamado de atención a quien resulte responsable siempre que las carteleras que hoy podrían estarse ocupando para difundir información útil previo a la temporada de huracanes, se están ocupando en proselitismo electoral. En el mismo tema de los espectaculares informó que ya se interpuso una demanda la semana pasada por la afectación de 16 espectaculares que presentaban propaganda electoral de las izquierdas y en donde el monto de reposición solamente de las lonas asciende a 63 mil pesos. Ventre Sifri denunció como responsables de estos actos al Partido Revolucionario Institucional PRI, siempre que dijo los espectaculares del Movimiento Progresista le ganaban el impacto visual a los del tricolor. Finalmente anunció que este martes Andrés Manuel López Obrador llegará a Quintana Roo a un mítin que se celebrará en la ciudad de Chetumal y posteriormente el miércoles 30 se presentará en el décimo foro nacional de turismo.